3 detenidos y al menos 10 heridos, incluyendo menores de edad y un anciano, deja el allanamiento efectuado por carabineros. Al menos 10 personas han recibido atención médica en el hospital de Coyipulli tras el allanamiento. El fiscal Luis Chamorro fue quien confirmó la detención de Erick Maximiliano Montoya Montoya, de 23 años de edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.